La cubana es nuestra y de Doraima y de los gatos y de los perros pues nada ya podemos empezar a trabajar en la casa si hay mucho trabajo pues sí de momento de momento la limpieza de momento la limpieza de la finca que no va a ser que sean unos vídeos no no es una selva de espinos y otras cosas que no sabemos el complejo fue complejo hasta el final hasta el último segundo es que hasta el último segundo porque mira qué empezamos a buscar en serio a partir de la segunda quincena de agosto que estábamos mirando antes desde primavera desde primavera porque de hecho la fue como cosa en mayo cuando fuimos a mirar la primera propiedad una finca una casa no muy lejos de donde estamos ahora una finca solo sí y fue ese día fue ese día la primera vez que vimos la cubana si yo la vi a mí me conquistó ya desde el primer momento pero como tenía puesto el cartel de se vende con los datos de la inmobiliaria llamamos no llamaste lo buscaste en la página web la busqué la buscó en idealista probablemente y vemos vimos cuál era su precio y ese precio estaba fuera de nuestro presupuesto pero por mucho estaba como 30 mil euros por encima de nuestro presupuesto con lo cual no era una opción realista porque no tendríamos dinero para la reforma y aunque vamos a intentar hacerlo muy económico y hacer nosotros mismos un porcentaje muy amplio de la obra tenemos que hay las cosas cuesta dinero el caso es que seguimos buscando y nos olvidamos un poco de la casa hasta que nos llegó un aviso por idealista de que la casa había bajado de precio entonces fue antes fue antes o después de haber después de ver esa casa tan tan guapa de salas la casa de salas la vimos antes pero la vimos antes antes de ver por dentro como estaba la cubana que es el nombre de la casa es decir que nosotros nosotros ya nos había llegado al aviso de que había bajado de precio la cubana estábamos esperando para ver por dentro de la de salas porque si realmente una casa nos hizo dudar pues fue la de salas en esa casa se gastó dinero y se nota porque esos esos sanitarios esa grifería eso son cosas que todo eso estaba muy viejo muy estropeado pero como eran materiales de primerísima calidad pues lo desmontas lo limpias y está como nuevo porque a veces lo que tiene utilizar materiales materiales en buenos materiales en buenos que es una cosa pero bueno de momento hay que empezar limpiando la finca limpieza y tapar goteras tapar goteras ese vídeo a ver si le a ver si juan se anima y tapar las goteras no no tan alto tan alto no es a ver si juan se anima y con el dron me graba tapando las goteras eso estaría bien porque mi dron está un poco pachucho y no creo que yo bueno igual si consigo una batería nueva lo podemos volver a poner a funcionar y miriam desde abajo me graba a mí tapando goteras bueno habría que verlo así que nada así que bueno la primera parte de la de la casa que es comprarla ya está y está completada no pero creo que tenemos posibilidades de hacer muchas cosas lo primero un invernadero sí un corral para los perros y un invernadero muy importante si no el corral para los perros es importante por compadre los gatos porque tenemos ahora no los conocéis todavía pero tenemos a nuestro cargo tenemos a ella que es nuestra y dos perros que estamos cuidados luffy y cooper luffy es un galgo que tenemos en acogida desde hace una semana más o menos y cooper es el perro de una amiga nuestra que está de viaje así que eso corral corral invernadero invernadero bueno vamos por la orden limpieza de finca tapar goteras tapar goteras corral de perros fosa séptica no en mi oficina oficina internet internet vamos a tener internet antes que baño sí fosa séptica aseo y aseo pues nada ya está ya está ya tenemos casa tenemos casa